Los trabajadores de Lauki se han concentrado este mediodía a las puertas de la fábrica para rechazar su cierre. Aseguran sentirse engañados por la compañía a la que acusan de tenerlo todo planeado desde hace meses. Siguen defendiendo la rentabilidad y viabilidad de la misma y de momento no quieren oír hablar de una posible venta de la planta. Ese es otro tema que todavía no le estamos barajando. Cuando lleguemos a ese punto ya le veremos a ver. Ahora mismo estamos intentando que sea la talis la que se quede con la empresa. Lo primero es que esta planta siga en Valladolid. Después los demás puntos ya se verán, pero primero es que la planta siga aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y en Renault la empresa ha mejorado su oferta para que los sindicatos firmen nuevas condiciones laborales en sus fábricas españolas. Aumenta el sueldo y también el número de contratos indefinidos respecto a la última propuesta, pero para los sindicatos las mejoras son muy leves e insuficientes. Ahora ha venido con nada. A primera de la mañana no traía nada en absoluto, con lo cual nosotros veíamos que esto ya empezaba a ser una pérdida de tiempo, que era lo que sospechamos desde un principio. Venimos de un contexto de contención salarial, con lo cual creemos que es el momento de crecer en salario y por lo tanto creemos que no es suficiente el incremento salarial que nos está proponiendo encima de la mesa. El jueves podemos llegar a acuerdo en cuanto la empresa quiera, en cuanto la empresa se acerque a los requisitos mínimos que hemos dicho en la negociación, como es empleo estable, incremento salarial. No sé si es suficiente lo que nos ha puesto hoy encima de la mesa. Dos años y dos meses. Es el tiempo que ha estado Carlos Villar al frente de la Cámara de Comercio de Valladolid. Ha anunciado su dimisión esta tarde y el motivo principal para tomar esta decisión es un aumento de la carga de trabajo en las bodegas Protos, donde es director general. Todo apunta a que será Víctor Caramanzana, actual vicepresidente, quien ocupe el puesto. Una vez terminada la Semana Santa toca revisar las tallas para comprobar que no ha sufrido ningún daño. Por eso estos días el Museo Nacional de Escultura de Valladolid realiza un minucioso chequeo a las 42 piezas que salen cada año en procesión. Nosotros hemos estado con ellos. Enseguida se lo contamos. ¡Gracias!